como están buenos días este es su servidor jimmy escalante con otro momento deportivo gracias a jeff jp y por supuesto a cristian mura que me pidieron este tema porque lo hago en este momento juntos porque ustedes saben que este servidor siempre le gusta analizar con así no sólo uno sino tres cuatro cinco jugadores para que ustedes vean mejor las situaciones de estos personajes que vamos a mostrar hoy así que saludos jeff jp saludo cristian mora porque nos pidieron esta información vamos a analizar hoy día a cuatro jugadores hay tan preciado tingang google renato y barra adolfo muñoz porque en ese orden ya van a ver por qué porque es importantísimo saber estas situaciones para que ustedes tengan las mejores percepciones de ese tema si te gusta el vídeo de arriba de arriba pulgar arriba una de arriba así que vamos con este tema y por supuesto suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y por supuesto también haz como él que él es miembro del canal y que ayuda mucho así que felicitaciones que es un miembro de este canal y tú también puedes ser miembro del canal y ahí están las opciones con las que puedes unirte así que vamos con la información de estos cuatro jugadores para que ustedes tengan la mejor opción del fútbol vamos y bien ya estamos con los cuatro jugadores y esta es la información de adolfo muñoz en esta en este 2021 él tiene jugado cuatro partidos si en la liga pro sería y ha notado dos coles hay tan apreciado no tiene nada está lesionado y por ende no tiene producción y hemos revisado la información y no ha jugado mucho tiempo por la lesión sí por la lesión renato y barra tiene 23 partidos jugados 4 goles 4 4 goles clausura y apertura posee el tingangulo 6 partidos jugados 4 goles en la liga pro con el mata así están las cosas con estos cuatro jugadores en estadísticas ahora vamos con el tema futbolístico vamos a la pizarrita que aquí la tenemos por eso que sale así cortada la información quita la pizarrita ahí está ahí está mi pizarrita mi pizarrita del mister ustedes se preguntarán por qué puse así a los cuatro jugadores porque eso vamos a aplicar en este momento adolfo muñoz puede ser utilizado ya sea por esta banda del lado izquierdo por esta banda si no puede ser ubicado aquí como delantero pero el problema es que él es muy pequeño es preferible utilizarlo por las bandas si por la explosividad que tiene por la velocidad sí pero él es muy temperamental por eso le dicen al picante muñoz pero es joven y se lo podría estar puliendo para que sea un jugador más desequilibrante porque apenas tiene 23 años y se lo puedo aprovechar mucho al picante muñoz vámonos con relato y barra relato y barra en cambio solo puede ser utilizado por este lado porque es extremo derecho podría ser utilizado de esta manera pero si lo utilizo en ese lado tiene que buscar su perfil para poder anotar tiene que buscar su perfil y cuál es su perfil el derecho entonces si lo utilizo de esa manera puede tener ese problema por eso está en este lado y es el reemplazante de ángel mena cuando ángel mena ya sea por cambio por alguna cosa que suceda no esté en la convocatoria entonces él es su reemplazo ahora porque lo pongo en un punto de un punto aparte a Ayrton preciado Ayrton preciado tiene la misma función de Adolfo Muñoz es decir por la izquierda por la derecha y por el centro es decir puede ser utilizado como extremo izquierdo como extremo derecho y como delantero centro pero yo le pongo un cuarto una cuarta posición por aquí yo esto lo podría como generador si yo fuera técnico porque tiene un gran manejo de balón y tienen también una velocidad muy muy importante pero el problema que está lesionado pues y no tiene ritmo ese es el problema de esto es preciado pasa lesionado no ha sido convocado no juega y se pierde ese jugador si él quiere ver si él quiere tiene que cambiar de aire tiene que recuperarse tiene que buscar otras opciones para que pueda justamente para que pueda ser un jugador importante porque en el melee no fue y por eso se fue pero no se ha podido consolidar consolidar afuera a veces puede ser que el problema de papa es muy importante y por eso pasan este tipo de lesiones como le pasa a Ayrton preciado ahora vamos con el team que pasa con el team el team solo puede ser utilizado por este lado este es un delantero tiene un buen sprint tiene buena velocidad pero es delantero delantero solo puede ser utilizado por aquí por este lado por aquí y por aquí y por aquí por eso delantero centro solamente este es el lado del team él no puede ser utilizado como ni extremo ni derecho ni izquierdo o como un generador pero este es el área del team es el caso de campana necesitas para que funcione si estar con un jugador al lado si si preciado recupera su fútbol puede estar allí y el team se hace rico como un jugador rico como delantero entonces señores imagínense si los cuatro estuvieran en el equipo en un equipo x y o z o inclusive la selección si le dan ritmo estos cuatro pueden ser letales a los cuatro adolfo es muy joven todavía tiene apenas 23 años el team tiene 25 puede seguir relativa y ya está por los 30 hay que buscar también el reemplazo para meni para renato y barra porque ya están prácticamente en la en la se le podría decir en la parte donde empieza a bajar ritmo porque después de los 30 los jugadores empiezan a bajar ritmo aunque tengan calidad porque la velocidad la pierden solo si eres un privilegiado puedes mantenerlo si no pregúntale a antonio valencia tiene un privilegiado del fútbol y sigue corriendo a sus 34 años entonces todas esas cosas hay que ver en el fútbol ahora pero si estos cuatro jugadores si un ritmo si tienen si tienen ritmo pueden ser una solución pero repito eso no tiene que ver los técnicos no yo porque yo solamente hago esa apreciación para que tengan una mejor opción una mejor percepción de estos cuatro jugadores que podrían ser la solución para ecuador si podrían ser la solución pero el problema es que los cuatro necesitan ritmo no se puede evaluar solamente porque un jugador corre eso no recuerden que el ritmo colectivo en estas alturas en el 2021 el ritmo colectivo es muy importante si no pregunten a independiente que le ganó a gremio ayer y con ritmo porque primero bueno es otra cosa que tengo que analizar pero lo haremos en otro vídeo pero así quiero decir esto gremio se encerró porque más premios se preocupó en cortar el juego de independiente y con un tiro libre si con un tiro libre hace la primera pero independiente con fútbol y con ritmo y con variantes le termina de ganar el partido aunque fue apretado pero le termina ganando el partido y eso es importante y de qué depende que haya ganado el partido es de esto justamente lo que estoy explicando explicando el ritmo colectivo de un equipo ya no pueden jugarse solamente con individualidades eso es el fútbol por lo menos el sudamericano se sigue latente pero en el fútbol europeo e independiente del valle es un equipo con esa tendencia de ser fútbol europeo ahí está la explicación pues entonces volviendo a través a este análisis adolfo muñoz tiene que pulirlo más imagínense si adolfo muñoz estuviese independiente solo imagínense eso sería una opción Renato Ibarra es el acompañante o mejor dicho el recambio de Mena pero ella también tiene sus añitos preciado tiene que recuperarse y él tiene alguno necesita un jugador alado que puede ser preciado que puede ser sornosa que puede ser cazares la explicación alguien que tenga buen manejo de balón que le proyecte buenos pases y que le permita crear espacio para que él funcione esa sería la explicación de estos cuatro jugadores y ustedes tendrán la mejor opción ustedes tendrán la mejor opción muñoz necesita minutos sí y puede ser importante y puede pelear con plata pero plata se lo lleva porque está afuera pero no está riendo como debe ser pero este señor si puede tener todos esas ese ese panorama para ser un jugador de élite pero depende del técnico bien si te gustó este vídeo pulgar arriba por supuesto suscríbete en el próximo vídeo vamos a evaluar a los técnicos vamos a evaluar al respeto paiva y busto a los 13 en simultáneo y ustedes sacarán la mejor conclusión con un cuadro estadístico y todo porque es mejor así deje ver ver con su con su rendimiento no solamente ver resultados porque esto pasó esto pasó no hay que ver todo para que ustedes tengan la mejor opción la mejor conclusión y por supuesto dale like este vídeo suscríbete y por supuesto si quieres ser miembro de canal también está la opción miembro del canal que nos ayuda muchísimo para que este canal se siga manteniendo este canal se mantiene gracias a sus visualizaciones y por supuesto a la opción miembro del canal así que este es todo por momentos de su servidor y mi escalante suscríbete y nos veremos en otro momento deportivo hasta la próxima